En función en vivo estamos platicando con Rodrigo de la Cadera La Cueva ¿Qué es La Cueva? O sea, tú dices que se necesita un poco revivir eso como un lugar necesario en la Ciudad de México ¿Qué es lo que presentas ahí? La Cueva es la nueva catedral de la bohemia No, no, en México se ha desvirtuado un poco el género En la palabra bohemia, en Cuba le llaman descarga Es el tiempo de la catarsis donde el artista en comunión directa con el auditorio aflora toda su inspiración los compositores cantan sus canciones el que declama lo hace el que canta lo hace, el que toca lo hace y conjuntamos esto en un tenor de solemnidad de respeto al público con artistas invitados Entonces, yo me presento los viernes en La Cueva La Cueva está aquí en la Ciudad de México San Antonio y Patriotismo Así es El eje 5 son Ajá Y Patriotismo Adentro de la Canacinta Ajá Que es la Cámara Nacional de la Transformación ¿De la parte de abajo? La parte de abajo Ahí pusimos un escenario El on, todo es un bonito lugar Y trabajamos de martes a sábado desde las 8 o 9 de la noche y estamos operando Hay una página de internet que es lacuevaderodrigodelacadena.com Y también, si no me olvides, darles la página Mi página personal es muy fácil www.rodrigodelacadena.com Y la otra es la cuadra de la cadena ¿Y tú te presentas los viernes? Yo sí, los viernes Pero hemos traído artistas oldies como Vintage Hemos tratado de de juntar talento muy, muy bueno que la gente ubica con sus canciones como por ejemplo compositores Jorge Macías por ejemplo, el autor de Trópese de nuevo con la misma piedra Lástima que seas ajena Te aprovechas porque sabes que te quiero Nube viajera Loco Muchas canciones de Macías Y va y canta sus canciones y es muy padre Por ejemplo ¿Qué te diré? Ha estado Guadalupe Pineda ahí nos visita De repente cae María Medina o Mario Pintoros de Loti